Chapoyas, la cámara de seguridad de la calle Tres Esquinas, captó esto. Como una vivienda abandonada, véalo, colapsa de un momento a otro y sepultó a un motociclista que en ese momento estaba transitando por esa zona. Ahí lo vemos, en ese preciso instante. Tras este derrumbe, varios vecinos, por supuesto, de la zona se trasladaron para rescatar a este joven que iba en la moto, quien afortunadamente se salvó de milagro. Esta persona, que aún no ha sido identificada, fue trasladada en una ambulancia hasta el Hospital Virgen de Fátima, de la ciudad, donde los médicos informaron que su estado de salud aún es reservado. Por último, los vecinos que vemos ahí pidieron a las autoridades que se realice, por favor, una inspección a todas estas casas para que no se vuelva a repetir un incidente como este, que pudo haber causado una tragedia. Gracias a la rápida intervención, a la rápida reacción de todos los vecinos que estuvieron dispuestos, solidarios, empáticos, para salvarle la vida a esta persona.